Hola, que bueno estar aquí con todos vosotros en Real Club Náutico Mallorca Pero este viernes vamos a Bilbao, por favor Sala Bilbo Rock, el día 20 de abril a las 20 horas 20, el día 20 a las 20 horas, Sala Bilbo Rock, Bilbao Nos vemos, solo Fabiola Hola 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 Hola